A partir de la presentación de la denuncia del Ejecutivo, que fue hecha en los primeros días del mes o a mitad de diciembre, el Tribunal de Contralor evaluó iniciar el proceso de investigación después del 31 de diciembre, teniendo en cuenta que la utilización estaría permitida por medio de la ordenanza de contabilidad y su restitución de los fondos al 31 de diciembre. Después, en el mes de enero estamos con feria judicial, así que se suspenden todos los plazos, así que por decisión del Tribunal se va a abrir el inicio del juicio de la prueba en el mes de febrero, los primeros días del mes de febrero. Recordamos que esto es por la utilización de fondos específicos para el pago de sueldo, si no me equivoco. Sí, en realidad lo que hace la presentación el Ejecutivo es esta toma de fondos específicos, que es de 87 millones según la presentación del Ejecutivo. El Tribunal de Contralor, el 21 de diciembre, elevó una nota a la Tesorería y a la Secretaría de Hacienda para corroborar de alguna manera la utilización y corroborar con los números que tiene el Tribunal de Contralor de esos fondos específicos y le ha pedido una rendición de cuenta por programa, teniendo en cuenta que la utilización de estos fondos fueron depositados solo en una cuenta y hasta el momento el Tribunal de Contralor no ha podido corroborar y poder saber fehacientemente cuáles fueron los montos tomados en los distintos programas que habría depositado Nación a tal efecto. En un medio digital aparecía que había una diferencia entre el monto que denunciaba el actual Ejecutivo con el monto que ustedes tenían desde el Tribunal de Contralor. Sí, en realidad lo que se ha hecho, y hay que tener en cuenta que el Tribunal de Contralor hizo un cierre contable al 30 de octubre y la presentación que hace el Ejecutivo es al 8 de diciembre, entonces a partir de esa diferencia surge que lo que dice el Ejecutivo es que se han tomado fondos específicos del 30 de octubre en adelante. El 30 de octubre el Tribunal de Contralor tenía un número de 55 millones, posteriormente se habrían tomado otros fondos que rondarían los 28 millones en total, primero se tomaron 17 y luego 11 millones, a lo cual rondaría más o menos entre lo que tendría el Tribunal de Contralor, son 83 millones y la presentación del Ejecutivo está en 87, pero bueno, creemos que son, la diferencia está en lo que es las cuentas específicas, esta que estoy comentando, tenemos una diferencia y es por ello que el 21 de diciembre elevamos una nota al área correspondiente para que el informe sea concreto y poder cotejarlo con lo que tiene el Tribunal de Contralor. Bien, referido casi también a esta misma denuncia o a raíz, o al menos eso fue lo que se dio a conocer, es que hubo una renuncia dentro del Tribunal de Contralor con respecto al asesor letrado. No, en realidad no es una renuncia, sino que a partir del 8 de diciembre, cuando se conformó el nuevo Tribunal de Contralor, se sabe que todos los contratos caen, y bueno, fue el caso de nuestro asesor letrado, donde en principio el Tribunal de Contralor había planteado la contratación de un asesor letrado hasta tanto se nombre el nuevo asesor proveniente del concurso, el concurso que debe hacer el Tribunal. Bueno, hubo algunas diferencias en el Tribunal de Contralor y se decidió en principio de haber contratado a nuestro asesor letrado, pero después se desistió justamente por estas diferencias y entender que el Tribunal tiene que estar sólido en sus contrataciones y sus asesores tanto contables como letrado. Así que por lo tanto el Tribunal de Contralor en el mes de enero no va a hacer contrataciones teniendo en cuenta la feria judicial y veremos en el mes de febrero cómo se van aconteciendo los mecanismos y la actividad del Tribunal para hacer o no esta contratación de un nuevo asesor letrado. Y también en el mes de febrero se retoma entonces esta causa. En el mes de febrero se estaría iniciando el proceso, se estaría abriendo el proceso de investigación para solicitar todos los informes, hacer el nombramiento de quién va a estar a cargo de la investigación y es así, el primero de febrero, los primeros días de febrero se estaría abriendo el proceso de investigación para llevar adelante lo que es la denuncia presentada por el Ejecutivo.